Tú eres mi ala que siempre he buscado Me dijo un día y yo sonro satisfecha Y confiada en que lo nuestro es la verdad Y confiada en que lo nuestro es la verdad Sus ojos decían para siempre ese día Hasta que un día ese día llegó La dicha no va comiendo lento el sol Cerca del mar embarca la eternidad De nunca atrae nada Que nos separe siempre estás a mi lado ¿Acaso será para siempre sonido? ¿Acaso será para siempre sonido? Un misterio un día solo escucho yo La dicha no va comiendo lento el sol Cerca del mar embarca la eternidad Acusa Gracias por ver el video.